Tenía tres imputaciones, en dos zafos, lo decimos claramente para que se entienda, en una que es la de las amenazas, no, y entonces la jueza le otorgó o dispuso dos años y dos meses de prisión en suspenso. Sí, quiero saludar a mis invitados y agradecerle a Mariana Gallego, lindo tenerte, bienvenida a Abogada Civil. Gracias, un placer. Y a Sergio Groisman, médico psiquiatra, gracias Sergio también por estar. Tenemos un informe realmente impecable de la producción, de todo lo que sucedió. Pero prestemos atención a este caso, tiene que ver con la mole moly, con su sentencia y nos vamos a meter en la violencia de género. Primero se hablaba de golpes. Nada, no hubo golpes. Eso que hay que mentir todo eso. Prisión condicional dos años y dos meses para Fabio la mole moly. ¿Estás de acuerdo con la sentencia? Para mí poco, poco le ha dado. Yo fui condenado, ¿por qué? Por coacción. Por coacción. Por amenaza. ¿Y el tema de los golpes que Fabio había reconocido que había golpeado? ¿Salió absuelto? ¿Pero por qué absuelto cuando él reconoce, digamos, que la había pegado? Prescripción. Ahora, ¿usted me ven bien? Perfecto, gracias. Gracias por que me ven bien. Yo ya sufrí cuatro niatras. No sé si bien, te veo contenido. Cuatro niatras sufrí, Florio. Una semana antes del juicio venía él a tomar mate y todo acá, pero era para llenarme a mí decir qué es lo que tenía que hacer yo en el juicio. Jamás le dijimos nosotros a la niña qué es lo que tenía que decir. Lo único día que dijera la verdad. ¿Te sentís sola hoy? En este día la verdad que sí, porque él está con todos mis hijos allá, haciéndose plan de familia. ¿Está destruida tu familia? Mi familia no está destruida, están todos mis hijos y las negras podían estar sentadas con nosotros acá tranquilamente. Ella se alejó. Están poniendo pantallas que se llevan todas de 10, pero yo sé que él vive solo, está solo, mis hijos no lo acompañan nunca tampoco. Y sabe también ella que de la denuncia que hace la niña atrás, sabe que nunca la dejé en cuatro años, siempre la tuve pegada, la perdé en todo lo que le hacía falta, en todo lo que necesitó. ¿Cuántas veces le pegó? Toda la vida, de los 30 años. Después de lo que lo denuncie, tres años fue lo mismo, porque le dejé sin trabajo, por ciento, porque aquí era todo, era culpable, era yo. La única derecha que yo le puedo dar que me equivoque fue a ver que le pegó la cacheta en el brazo, que yo me equivoque. En lo otro no le voy a dar la derecha porque se equivoca en todo, en todo. Y también en todo. Y siempre poniéndome los chicos adelante. Trate todo lo posible para formar de vuelta la familia. Ella nunca lo quiso y tengo los hijos testigos. La vamos a tener que molestar cuando se tenga que hacer la ADN. Con mi hija mayor que dice que no es de ella. Esto no lo busqué yo, Florencia. Esto lo buscó la chica mía. Y le pregunte, ya van varias veces que me grita que me dice que yo no soy tu padre. ¿Qué es lo que hay de todo esto? Yo aceré la ADN, lo hicimos y salió negativo. Y le digo, no sos mi hija, no. Él sostiene que la hija mayor no es su hija. ¿Tienes los golpes y por eso fui y lo denuncié? Cuando yo estuve en el juicio, pedí perdón ahí, yo me equivoqué. Le pedí perdón a mis hijos y le pedí perdón a ella. ¿Qué tengo que pedirte? ¿Perdón a vos también ahora? No, a mí no, a tu familia. A mí no, por eso. Ya hablé con mi familia. Pero si ya le... pero a ver, ¿vos no entendés o... a ver, ¿entendés o no entendés lo que te estoy diciendo? Entiendo muy clarito. No es lo que la nena contó. Ahora, si ustedes porque le lloran en cámara, ahora, no sé, yo no puedo llorar, c***. Así para llorar. Yo cuento mi verdad y voy a morir en esta. Bueno, este era un resumen un poco. Ayer nos tocó, como programa de televisión, tuvimos la oportunidad de entrevistar a ella, a Marta, a la ex mujer, a la negra. Correcto. Y estaba súper angustiada. Realmente no podía hablar de, como dice la mole, ella llora y ustedes le creen porque llora. Ella estaba muy angustiada, se sentía sola con la contradicción de que la justicia le daba la razón, pero ella se sentía culpada. No, y además es una cosa muy interesante. La mole admite haberle levantado la mano. Sí. La justicia no lo condena por las lesiones porque ese delito lo consideraba prescripto. Prescripto. No es que no haya sucedido, lo consideró prescripto. Es insólito que la mole reconozca algo y que después la justicia diga, bueno, está prescripto porque tenía un término de prescripción de un año.